PTI Resolución RUPIB, Ministerio de Educación y Ciencias, OIPA, Guaraniñe, Etenbo, Ejara, Niembo, Eko, Ñanede, Targuepupe. Por medio de una resolución, el Ministerio de Educación y Ciencias ha clausurado el profesorado de lengua guaraní. Por ese motivo, queridos compueblanos, queridos compatriotas, nos estamos manifestando. MED, ANIB, EMBOQE, Guaraní. MED, ANIB, EDUIT national. Hola, soy Brenda Letizia González Mongez. Hoy, soy Mario Abdo Benítez. Hoy, soy Alex González. Hoy, soy Mario Abdo Benítez. Hoy, soy Eliana Jasmine Sarza Santander. Hoy, soy Mario Abdo Benítez. Hoy, soy el profesorado guaraní. Hoy, soy Mariano Abdo Benítez. Ayer obviándole el presidente, abuye teite. 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 Maite Inba Eishaba 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 y útil para toda la nación paraguaya. Aguille. Y una respuesta positiva a todos los pedidos que estamos haciendo. Aguille. Aguille. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aguille. Gracias. 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 ¡ Gracias. Gracias. ¡ Gracias. Gracias. Gracias.